¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Sofía Vergara en su nuevo rol, en su nuevo papel. Así es mis estrellas. Sofía Vergara ha revelado que tuvo que ocultar sus curvas para poder interpretar a la narcotraficante Griselda Blanco en la próxima serie de Netflix llamada Griselda. La actriz colombiana de 51 años hizo la revelación durante una glamorosa aparición en The Graham Norton Show, el cual se transmitió el viernes. Sofía también dijo que mientras interpretaba a la famosa traficante de drogas conocida como la madrina de la cocaína, se vio obligada a someterse a horas de maquillaje. Ella dijo, lo más difícil fue que tuve que usar peluca, dientes postizos, nariz postiza y una frente de plástico. También tuve que usar sujetadores incómodos que me empujaban hacia abajo para hacerme parecer menos latina. ¿Quién sabe si por menos latina quiso decir menos chichona? Y añade, fue un personaje complicado para mí, pero fue mi primera actuación en español, lo que resultó muy liberador. Hablando sobre el personaje, Sofía admitió que tuvo la idea de la serie por primera vez hace casi 15 años. Ella contó, es la historia real de una mujer de la que nadie jamás sospechó que era una de las mayores traficantes de drogas que jamás existieron. Ella creó un cartel loco y yo me volví loca por la historia. Era colombiana, inmigrante y una mujer muy dura y despiadada. Ella era un monstruo. Era el papel para mí. La bella Sofía Vergara, conocida por su acento icónico, también compartió la presión que sintió por perder su acento para poder triunfar en Hollywood. Ella comentó, pensé que no sería tan difícil, que podría tomar algunas clases y tener el rol, el papel que yo quisiera. Ese no fue el caso. Gasté mucho dinero y muchas horas intentándolo y empeoraba. Iba a audiciones y era horrible. Sofía apareció en este programa acompañada por Kevin Hart, Jodie Comer, Alan Cummings y el cantante Tom Odell. La nueva serie de Netflix de Sofía, llamada Griselda, es de los creadores de las exitosas series Narcos y Narcos México. Y en el nuevo tráiler se ve a uno de los personajes de esas series, el narcotraficante colombiano Elmer Herrera, interpretado por Alberto Amann. El de Griselda es considerado uno de los cárteles más rentables de la historia. La criminal de carrera, que medía solo cinco pies de altura, es decir, un metro cincuenta y dos centímetros, estuvo involucrada con carteristas y prostitución desde una edad temprana, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus crímenes comenzaran a escalar. Habiendo sido sumergida en la industria de la cocaína por su segundo marido, a quien luego mató, Griselda construyó un próspero imperio de las drogas que le permitió ganar más de 80 millones de dólares cada mes. Abrazó su personalidad criminal. Sus apodos eran la viuda negra, la madrina de la cocaína y la jefa. No tuvo miedo de hacer alarde de sus ganancias malavidas. Pero las cosas comenzaron a desmoronarse después de que fue encarcelada cuando las autoridades intentaron presentar cargos contra la devota madre por más de 200 asesinatos. Griselda pasó 10 años tras las rejas antes de ser deportada a Colombia, donde fue asesinada a tiros a los 69 años cuando, paradójicamente, salía de una carnicería. Todavía se cuenta entre los narcotraficantes más notorios de la historia, y ha sido una figura central en documentales como Cocaine Cowboys, de 2006, y Cocaine Cowboys, segunda parte, Hustling with the Godmother, del año 2008, así como en la película The Cocaine Godmother, de 2017, protagonizada por Catherine Zeta-Jones. Se despide tu amigo Tony Miskatonic, y te deseo un buen día.